Y mami, ese cuento tú te lo crees Bebé, no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato, lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe, bebé, no te pierdas Te advertí que yo era así, no recuerda Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le da escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de ninguna tan a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Bueno my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te ponga si en la primera ronda Me volviste a llamar porque te di como conga Ya me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tu te lo crees Bebé no tienes por que esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé No te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handels Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar rescatarte Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofríos Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where are my baby? Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alenica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de ir, ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Que ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Te voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Y lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piquete y tu textura Todas ellas tratan de ninguna tan a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que jalén y que a la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le bajes Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Me volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que yo era así y no recuerda Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que jalén y que a la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los andes Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Yeah Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le da escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de ninguna tan a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Me volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where are my baby? Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up? Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alenica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones como si no fuera yo El que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tu te lo crees Bebé no tienes por que esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento Te la presento que le da Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Si porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Toda ella tratando y ninguna está a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el ser como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handels Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Te voy a caminar rescatarte Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un eslabón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music Where up Follow me now I'm back Juanca High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía novia hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que No te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Me volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handel Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where am I baby? Tu problematic bebé Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dímelo Mora 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 What up, follow me now, I'm back, Juanjo High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Qué culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que yo era así y no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento, ¿qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alérgica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratan de ninguna tan a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura, mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya, me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Que en mi carro la puse a agarrarse de los andes Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando se acuesta enterita se la come Y de nuevo se escapó What up my baby Tu problematic baby Juanca Dímelo Mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a camino a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Súper maliciosa que es alemica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí Porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje Buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje Y si me tienta no le baje Y ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le de escalofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro Y yo un enlaón perdío De ti tengo ganas caliéntame si me enfrío Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura Noche travesura Mami que ricura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas Si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya Me explota el cielo como bomba Y si me dan ganas puede que le responda Un piquete de gantel Se cree importante Ella llamando y yo tirado pa' atrás en el bundle Y si supiera que a su amiga le mande Y en mi carro la puse a agarrarse de los handle Malas decisiones pero no se opone Al novio le pone mis canciones Como si no fuera yo el que se lo pone Y cuando saco esta enterita se la come Y de nuevo se escapó Where up my baby Tu problematic bebé Juanca Dímelo mora Combinación explosiva Hebró el tres en uno en los controles Dale mami pa' que te escape Yo voy a caminar a rescatar Yo sé lo que tú quieres El imperio de las misiones Rimas Music What up Follow me now I'm back Juanco High quality on the beat Y mami ese cuento tú te lo crees Bebé no tienes por qué esconderme Que tenía el novio hace rato lo sé También sé que te escapas pa' verme Y cuidado que no te envuelvas Que culpa tengo yo de que tú siempre vuelvas Le doy y me escribe bebé no te pierdas Te advertí que llora si no recuerdas Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Te la presento ¿Qué le da? Yo la conozco desde que era menor de edad Super maliciosa que es alénica la soledad Si se pone corto es un problema pa' la sociedad Sí, porque ella quiere resaltar ese nalgaje Lo hace con coraje buscando que la trabaje Me pongo en modo salvaje Tú eres camuflaje y si me tienta no le baje Ponte sin panty ese traje No la mire que eso es mío Le beso el cuello y le des calofrío Dame una señal y pa' tu casa me desvío Tú eres un tesoro y yo un enlaón perdido De ti tengo ganas caliéntame si me enfrio Es que a mí me gusta tu piqueta y tu textura Todas ellas tratando y ninguna están a tu altura Dice que a mí me lo jura, noche travesura Mami que rigura Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella siempre busca la manera Y de nuevo se escapó Sin que nadie en su casa supiera Su amiga dice que no Pero ella con su vida hace lo que quiera Y bebé no te pongas si en la primera ronda Te volviste a llamar porque te di como conga Ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y tú sabes, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!